Escapó D'Alessandro, lindo pase para Drew, se viene por la derecha River, va Quintana a marcar por allá Va Martínez, el centro de Martínez rebota en Quintana y se pierde en el córner Tiro de esquina que favorece a River Este fin de semana, Parrillo de la Tabas, festejamos el Día del Maestro hasta la 1 de la mañana 350 pesos diente y canilla libre El sexto córner del partido, el primero para River del sector derecho, Baire y Cabezón D'Alessandro En el arco que da el Cerro de la Rosa, se repliega Talleres que marca con 10 Porque se ha quedado Palacio para meter la contra El resto, los otros 10 de Talleres, todos marcando Centro abierto al punto blanco del penal, quedó el rebote allí, va a buscarla a Lario Se dio vuelta y le pegó, Guilherrera, gol de River Gol 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 De River Mina Gol Gol El River Plate, Arturo Mina, el ecuatoriano, después del rebote, había llegado bien el arquero Guido Herrera Cuando le pegaba intento a ver que era a Lario, dio el rebote corto, no la pudo sacar hacia un costado Y Arturo Mina que estaba listo para el rebote, sentenció ante el arco desguarnecido de Guido Herrera Gana River 1 a 0, a los 16 minutos del primer tiempo, Arturo Mina, el ecuatoriano, ha marcado para el equipo de Gallardo Son esas jugadas que se dan dentro de un partido que todavía no le merece a ninguno Porque no crean que con el gol River, más allá que en lo cuantitativo, supere a Talleres Cualitativamente no había sido más que el equipo de Cuelca Pero el oportunismo en este caso para no tomar las marcas o para desmarcarse en todo caso el ecuatoriano Que se encuentre una pelota con el arco a su disposición El oportunismo hace que River esté superando a Talleres Y es el primer gol del ecuatoriano con la camiseta del millonario Tiro libre para River Fijate que hay un láser, hay un láser Desesperado el reclamo de la Pepa Armando Se sentó, aplaudió, hace gesto con la cabeza como que no puede ser la cosa Enojadísimos en el banco Si, de cualquier modo tendrá que pensar Cudel que aquí hay refuerzos que no tienen ni por casualidad El fútbol de algunos pibes de la casa que hoy están en reserva Ni el compromiso Hoy ha habido jugadores sin compromiso No, pero aparte el partido no es responsabilidad de Pitana Porque ha sido un mal árbitro para los dos Guiniasú debió haberse expulsado antes, ¿no? Sin embargo, recién se fue de la cancha a los 31 del segundo tiempo Pero de aquel núcleo que hablábamos de Talleres Entre Gilgui, Niasú y Goedoy Ya no hay ninguno de los tres Dos por expulsión y uno por cambio Ahí pifió Cudelka La culpa no es de Pitana Pelota por la mitad de la cancha Yo reitero la falta de compromiso de algunos jugadores que no pusieron garra, ¿eh? No serán jugadores de garra, tal vez Balón por la izquierda, Férico por el medio Va a buscarla Alonso, se va el partido, 48-40 Está enfrente River, indudablemente Múltiple campeón de todo Pero hay que poner de otra forma en primera Balón por el centro de la cancha El centro arriba, bien es buena por acá Para que venga avanzando Moreira El centro de Moreira, pasado Cabezazo, no, le va a pegar Al arco La rondo y el arquero Guido Herrera se queda con ella Tal vez tenga la última, Talleres no se la da Pitana Señoras y señores, ha terminado el partido La gente de Talleres alienta a pesar de la derrota mínima 1-0 ganado River con el gol de Mina En un centro, rebote Después de un remate rotundo que dio Guido Herrera Y Mina le ganó a los distraídos zagueros y mediocampistas de Talleres Ha ganado bien River Le ha tirado la autoridad, la soberbia de primera división Aún Talleres cuyos futbolistas, muchos de ellos no han estado a la altura Ni del talento, ni de la garra de la primera división Salvo Quintana, Gandolfi Salvo Gil Los demás No han estado a la altura de un partido de primera división Es la realidad A pesar de que el marcador diga mínima diferencia en la cancha Con las expulsiones mediante Quizás River tuvo para ganarlo por un poquito más de diferencia Ha perdido Talleres en su debut en casa En este torneo de la primera división del año 2016 Uno de los más grandes del país De América y del mundo Le ha tirado arriba a River toda la experiencia Y toda la jerarquía y la autoridad de un equipo grande de primera división Ha perdido Talleres La gente igual lo aplaude La multitud de más de 50.000 personas Y todos los insultos son para Pitana Que tuvo una pésima noche Para los dos lados Aunque creo que en las finitas las cobró siempre para River No digo que haya influido en el resultado Pero En las jugadas intermedias de mitad de cancha Pitana arbitró Cuidándole la piernita a los jugadores de River Ha perdido Talleres señores Y esa es la única verdad